Esta guitarra vale casi 10 veces más que esta, pero ¿cuánto mejor realmente puede sonar? En este video vamos a comparar sustain, afinación, calidad de construcción y por supuesto sonido. A ver si realmente vale la pena invertir tantos miles de dólares en una guitarra. Vamos a empezar con la de 300 dólares. Uff, ya quiero leer los comentarios a ver qué opinan de esto que acaban de escuchar. Y al margen de eso, es muy importante no solamente escucharlas la guitarra como un sonido aislado, como hicimos recién. Los guitarristas a veces nos quedamos mucho con eso, con el sonido puro. Pero después la guitarra suena en canciones, suena en un contexto de más instrumentos. Así que ahora vamos a escuchar cómo suenan ambas guitarras en una pista, con un sonido mucho más podrido, confuso. Y bueno, mi intuición es que acá va a haber menos diferencia, ¿no? Porque cuando uno pone más ganancia, generalmente tienden a sonar mucho más parecidas, más equiparadas las guitarras. A esta altura estoy seguro que muchos de ustedes tienen una idea clara de qué guitarra les gusta más. Y probablemente sea esta. Pero muchas veces esto tiene que ver con un sesgo de confirmación. Uno ya tiene la idea de que la guitarra cara suena mejor, entonces como que tiende a percibirlo de esta manera, si tiene sentido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es escuchar un test ciego. Te voy a poner la pantalla en negra, opción A, opción B. Y vos tenés que intentar adivinar cuál es cuál. Cuál suena mejor, en teoría, sería la más cara. Vamos a ver si es verdad. Bueno, al final de cada comparación te pongo los resultados en pantalla. Igual así nos quedamos tranquilos de saber cuál es. Gracias. 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 Si nos quedamos solamente con las conclusiones hasta ahora, conclusiones del audio, del sonido, este sería un test absolutamente incompleto. Porque otra cosa muy importante de las guitarras es la capacidad de afinar y de mantener la afinación. Cuando vamos a comprar una guitarra, generalmente probamos cómo suena. Pero una guitarra que no afina bien es una guitarra que francamente no sirve. Así que bueno, vamos a probar eso. Y para hacerlo me serví del puente de las guitarras. Voy a tocar un sol mayor, llevar la palanca hasta que toque contra el cuerpo 10 veces. Y vamos a ver una vez después de hacer eso, cuando vuelva a tocar un sol mayor, si mantuvo bien la afinación o si suena completamente desafinada. Esto principalmente nos va a hablar de la calidad del puente y la calidad de las clavijas. Ahora vamos a comparar algo que le quita el sueño a muchos guitarristas. Mucho más de lo que debería muchas veces, pero bueno. Es el sustain. A todos nos ha pasado que tocando un solo venís a la parte más épica, viste, estirás. Hay una nota toda sentida, toda épica. Y de repente se apaga el sonido, te quedas sin sustain. Bueno, para comparar esto voy a lavar las guitarras completamente limpias, sin amplificador ni nada. Y lo que voy a hacer es igualar el sonido de salida. Porque puede haber diferencia entre los tipos de micrófono. Y cuando la guitarra llegue a cierto decibel, que lo voy a escribir acá en pantalla, que eso básicamente significa que va a ser inaudible, que ya prácticamente la nota no se escucha. Ahí vamos a declarar que se terminó el sustain para esa guitarra, para esa nota. Vamos a hacerlo tres veces para cada guitarra. Bueno, pero ojo que quiero aclarar algo que a muchos les va a dar confusión. Este test solo se puede hacer porque son dos Stratocaster con un puente muy parecido. Los dos son puentes de estrato de dos puntos. Bueno, y las cosas como son amigos, acá hay que decir que la guitarra más cara ganó por amplia diferencia. Más o menos dos segundos y medio contra cuatro segundos en promedio de sustain, claramente no deja ninguna duda. Si sos un fanático de las guitarras, también es necesario hablar de la calidad de construcción, porque acá es realmente notable. Esta es una guitarra hecha a mano. Vos imaginate que en todo detalle, todo recoveco que veas en la guitarra, tenés una terminación perfecta, un amor al detalle que pocas guitarras lo tienen, como lo dije en el video en que les presenté esta guitarra. Y si bien no hay nada mal con esta Schecter, con esta Strato Blanca, la verdad es que bueno, es una guitarra de fabricación en serie, ¿no? Hay muchas cosas que te hacen sentir cuando tocas esta guitarra y después te pones a tocar la otra, te hace sentir que la otra es de un nivel de calidad bastante superior. Y esto nos lleva a algo que es fundamental y es la experiencia del usuario, digamos, ¿no? Algo mucho más subjetivo, pero igualmente me parece importante traer mi experiencia y compartirles un poco qué me parece a mí tocar ambas guitarras, qué es lo que siento, qué es lo que me pasa. Para eso tenemos que partir mencionando que yo ya tenía esta guitarra y sin embargo decidí mandarme a hacer la otra, o sea que esta claramente no era una guitarra que me parecía suficiente, una guitarra que me parecía lo suficientemente buena para mí. ¿Y por qué? Bueno, más allá de que la LA suena muchísimo mejor a mi entender, por lo menos que es mucho más cómoda, que la hice a mi medida y un montón de cosas más, quiero dar el ejemplo de que esta guitarra yo la tengo hace años y hace un montón de tiempo estaba juntando polvo en mi cuarto, porque no sé, cada vez que la veo no me daba ganas de tocarla. No es una guitarra con la que conecto, ¿viste? Hay algo que a mí me gusta pensar como lo que vos le das a la guitarra cuando tocás la energía que le transmitís, ¿viste? En relación a cuánto te devuelve la guitarra en sonido, en dinámica, en facilidad de tocar, un montón de cosas. Y esto es lo menos tangible, ¿no? Lo más difícil de medir y darles una proporción de diferencia, pero yo realmente siento que es un montón. Por eso me mandé a hacer esta guitarra, ¿no? Realmente la diferencia en gran parte radica ahí. Una guitarra hecha a medida, personalizada, con todo lo que yo necesitaba en esta guitarra, una terminación que, vamos a decir, la verdad es facerísima. Esta guitarra cada vez que la veo, lo mencioné en el otro video, cada vez que la veo apoyada en alguna esquina de la casa, la agarro y me dan ganas de tocar. Eso es algo que también vale la pena mencionar, porque si una guitarra te hace tocar más, es algo excelente, ni siquiera es bueno, es magnífico. Si querés saber más sobre esta guitarra, la LA modelo Martin Bemi, tengo un video completo donde te cuento mi experiencia de trabajar con un lutear para construirla. Y básicamente todo lo que aprendí al hacerlo, que es un montón. Bueno, nos vemos allá.